A sus órdenes. ¿Qué va a pasar en un poco en relación con el fiscal? Mira, he estado conversando, no he platicado con todos, más tarde voy a reunirme con todos los grupos parlamentarios. La idea sí es que comparezca. Esa es una decisión que hemos iniciado a tomar, primero en el grupo parlamentario y ahora lo voy a socializar con los demás grupos parlamentarios. ¿El grupo está de acuerdo en que comparezca? El grupo está de acuerdo, la mayoría legislativa de Morena está de acuerdo y lo haremos sin interrumpir la audiencia próxima. Será después de la audiencia del día, creo, 13 o 14, que se llevará a cabo dentro de la Corte, cuando se resuelva el Fondo del Amparo Interpuesto, cuando se resuelva mediante resolución este diferendo, esta controversia, esta acción jurídica que se ha planteado y que es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces sí comparecerá. ¿Ante el pleno? No, es comisiones, es la Junta de Conexión Política y la vamos a ampliar con la Comisión de Justicia. ¿Ya tuvo comunicación con el fiscal? Sí, conversé con él, he conversado en las últimas horas y lo siento dispuesto, amable, muy cuidadoso en sus expresiones y obviamente él tiene sus explicaciones que las hará a la Comisión y a la Jocopo. Senador, hoy se revelan unas transferencias desde cuentas de la Universidad de las Américas a cuentas del fiscal, de su familia, incluso a países fiscales. Va de escándalo en escándalo. ¿Es sostenible un fiscal así? Yo ya se los he comentado que nosotros somos vigilantes y constructores de la ley, somos los arquitectos de la normatividad, del sistema normativo nacional y tenemos que observarlo fielmente. El fiscal, para que deje el cargo, solo tiene dos alternativas. Es que el presidente de la República solicite la remoción y la otra es que él voluntariamente se retire. En los dos casos el Senado tiene injerencia, tiene intervención, pero obviamente el propio proceso histórico de la desconfianza, de tener una autonomía real en la fiscalía nos hizo hacer una norma muy rígida y que realmente garantiza la autonomía de una institución tan importante como esta. Y el Senado solo puede objetar o no su remoción. Y sí tenemos la facultad constitucional de hacerlo comparecer, de invitarlo a comparecer, de llevar a cabo este tipo de ejercicio de control del legislativo sobre otros poderes. Y lo vamos a hacer una vez que concluya esta resolución para no interferir y para no generar una condición indebida sobre el proceso que se está llevando a cabo. ¿No sería recomendable que él renunciara? ¿Cómo cree el Senado, después de que el presidente manifestó ayer, que no tiene confianza en varios de sus ministros y todo lo que se refleja en la conversación que se filtró en el audio game, donde hasta presume que tiene en la bolsa tres o cuatro ministros? ¿Usted comparte esa desconfianza? Yo creo que los ministros de la Corte son personas con una carrera judicial o una carrera en la academia que los hace valer por sí mismos. Tengo confianza en los ministros de la Corte. No podría de ninguna manera descalificarlos. Conozco casi a todos de manera personal y sé que son hombres y mujeres con plena autonomía y escrupulosos en la observancia de la ley. No sé a cuáles se refiera, es parte de la comparecencia. Pero lo que sí puedo decir es que el sistema de justicia nacional sí requiere una revisión integral. No solo la justicia federal, se requiere más atención en la justicia local, donde la autonomía y la independencia, por supuesto que no existe. Y en el plano federal, este evento sí viene a poner a duda, en riesgo, también la justicia mexicana. Las componendas, las complicidades, que aunque no las ignoramos, nosotros creíamos que habíamos estado superando esta etapa. Pero es parte de lo que tenemos que enfrentarnos como desafíos en el poder legislativo y es una asignatura pendiente continuar profundizando la reforma al sistema de justicia mexicana. ¿Quién dice que es insostenible el fiscal general de la República? A raíz de los audios. ¿Quién dice? Los anarquistas dicen que es insostenible. Yo no comparto esa opinión. Creo que las instituciones, porque les dimos autonomía, tienen el derecho a expresar su verdad. El Senado tiene que escuchar todas las versiones. Lo dije ayer, nosotros no nos vamos a convertir en tapadera de nadie, ni vamos a defender oficiosamente a nadie, pero tampoco nos vamos a convertir en atacantes o torquemadas insaciables que no nos corresponde. Vamos a actuar con moderación y con prudencia y vamos a buscar una salida institucional a esta crisis que se está viviendo en Procuración y Administración de Justicia en México. ¿La fiscalía está debilitada ante estos escándalos? Sin duda, estos hechos tienen repercusión directa en la credibilidad de las instituciones. Sin duda, si nosotros decimos lo contrario, estaríamos tapando el sol con un dedo y eso no es correcto. Tenemos que darnos cuenta que estos eventos sí generan un proceso de desgaste a las instituciones. Senador, se está desbordando la corrupción en este gobierno. Está el caso también ya de Julio Sierer y te puedo hacer una lista de lo que está de corrupción. ¿Tendríamos que ver para que verdaderamente esto cambie a algunos de ellos en la cárcel? Seguramente la justicia va a actuar. Yo creo que uno de las consignas, de las banderas, de las prioridades de este gobierno es que no haya impunidad y en eso el que no haya impunidad es todo. Puede estar procesado cualquier persona de cualquier nivel. ¿Te gusta ver Palacio Nacional amurallado? Nunca me ha gustado, pero las razones del Ejecutivo y de la jefa de gobierno deben de ser atendidas. Ojalá y no haya ningún hecho que lamentar. Nosotros seguimos trabajando y hacemos votos porque se realiza una manifestación pacífica y en donde se exprese y se escuche el reclamo de las mujeres. Gracias. Gracias. Gracias.